Buenos días hermanos del Señor, bendiga a todos en esta mañana, qué bueno que podemos estar en la casa de Jehová, en la casa del Señor, decía el salmista que prefería estar ahí mil años que un día fuera de la presencia del Señor y cuántos quieren que la presencia en ese Dios aquí está y el Espíritu Santo ha estado dando una dirección, ahorita que estaba allá atrás en la alabanza, en la adoración, pude sentir la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros y donde el Señor está, dice su palabra que ahí hay libertad y gracias a Dios que nos ha dado esa liberación espiritual y en todas las áreas para poderle servir a Él con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Quisiera compartir una palabra con ustedes hermanos que se encuentran en Lucas, por favor, vamos a introducir esta palabra en Lucas capítulo número 6 y precisamente vamos a introducir con el verso que se leía para ministrar hace un momento el diezmo y la ofrenda y vamos a ver por favor Lucas en el capítulo número 6 y vamos a continuar con esta serie que ya tenemos varios domingos hablando de acerca del dar y acerca del recibir van, si no mal recuerdo, van alrededor de cuatro ya domingos que se está hablando de la temática del dar y del recibir y se nos pidió que ministráramos esta palabra acerca de la misma serie esta que estamos tratando y hoy vamos a ver una enseñanza más, esto es más una enseñanza que una predicación acerca del dar y del recibir y es Lucas capítulo 6 en el verso número 38 por favor. Gracias a Dios por su dirección siempre y vamos a leer el verso número 38 directamente para poder introducir y soportar todo este mensaje en este versículo. Dice el verso 38 dice de la siguiente manera, dad y se os dará medida buena apretada remesida y rebosando darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís os volverán a medir en otra versión dice de la misma medida con la que das es con la medida que te van a dar así dice hablando acerca del dar y así lleva por título en esta mañana esta palabra esta palabra lleva por título dad y se os dará entonces tenemos lo primero que es dad y más adelante dice darán ahí se menciona por lo menos tres palabras tres veces la palabra dar dad y se os dará medida buena apretada etcétera y luego dice darán en vuestro regazo número uno encontramos dar para recibir y es bíblico hablar acerca de que dar conlleva la bendición si es 100% bíblico ahora en este tiempo hay muchas doctrinas hay mucho desvío y yo lo he escuchado lo he vivido y lo he visto acerca del dar de una medida de una manera desmedida se está hablando en este tiempo hay un poco de confusión acerca de ello pero también está lo que es verdadero si no existiera lo verdadero no puede existir algo falso por ejemplo una herejía una herejía siempre lleva algo de verdad una mentira siempre lleva algo de verdad de no ser así no se asimila fácilmente y porque se asimila el error porque se asimila la herejía y aún la mentira porque siempre conlleva con ella algo de verdad si no usted automáticamente no lo acepta es como si yo le dijera oye llegué tarde porque el carro en el que venía tomó una falla mecánica y entonces puede decir es posible pero qué pasa si yo le dijera hoy en el helicóptero que venía saben que se quedó sin combustible las dos son una mentira pero cuál de las dos está más propenso usted a tomar la primera porque conlleva algo de verdad ah bueno hay la posibilidad que si tomara un carro y veniera entonces si se puede aceptar como una verdad y la otra completamente la rechaza porque no tiene nada de verdad no tiene lógica entonces es lo que está pasando en este tiempo algo similar con el tema del dar y recibir se habla desmedidamente de ello y hay un error doctrinal en ello pero también está lo que es puro y lo que es genuino Dios recompensa cuando damos sí y únicamente cuando damos dinero está hablando este verso porque automáticamente yo lo relaciono lo relacionaba con dar monetariamente dar dinero dar y se os dará yo entendía rápidamente ah pues da dinero da 500 pesos da 200 pesos etcétera pero hay muchas cosas que Dios nos manda a dar nuestro tiempo tal vez en lo que nos movemos sembrar muchas cosas podemos dar incluyendo el dinero también eso es eso es entra dentro de lo que es el dar muchas cosas podemos dar pero vemos aquí un principio del reino de Dios y número uno es mejor dar que recibir pero Dios recompensa al que da Dios recompensa al que da principios de prosperidad económica suficiencia económica material son muy básicos ya los vimos ofrendar diezmar a Dios lo que es de Dios dar a Dios y la fe porque sin fe es imposible agradar a Dios y sin fe no alcanzamos las promesas dice que aquellos hombres en hebreos capítulo 11 dice que alcanzaron por fe las promesas entonces si no hay fe es imposible agradar a Dios esos son cuatro principios básicos para poder llevar una vida en prosperidad económica diezmar ofrendar dar con liberalidad una buena administración es vital porque puede usted ofrendar dar pero si no sabe administrar habrá carencias pero si es un buen administrador según la gracia de Jehová habrá bendición y dar también con liberalidad entre otros principios que también puede haber pero son principios básicos que yo he visto que Dios funciona y bendice a través de estos principios a personas y aún a mi propia vida Dios ha bendecido a través de estos principios entonces vamos a ver este tema que se llama dar y se os dará vamos a entrar al punto número uno vamos a desarrollar tres puntos principales y una conclusión para finalizar el punto primero lleva por nombre definiciones y aplicaciones del dar si usted apunta así puede poner en este bosquejo punto número uno definiciones y aplicaciones del dar vamos a nosotros a mirar según la palabra que es dar lo que Dios dice acerca del dar yo creo que nuestro entendimiento también cambiará acerca de esto en Hebreos capítulo 10 verso 24 para ir desarrollando este punto primero vamos a dar una definición aquí acerca del dar y yo no sé usted pero una de las cosas con la que yo más lucho y batallo es con el tema del dar me cuesta mucho dar me cuesta mucho entregar yo creo que es en gran parte por la naturaleza humana que poseemos y por eso ese principio dar es mejor dar que recibir por naturaleza por naturaleza perdón nos gusta más que nos den a nosotros dar nos gusta más eso es por naturaleza eso está en la naturaleza de cada hombre y de cada mujer y lo primero que vamos a ver acerca del dar en estas definiciones y aplicaciones es que el dar es una buena obra el dar es una buena obra y miren como dice Hebreos capítulo 10 por favor y en el verso 24 este es un versículo en el cual Dios me ha estado enseñando muchas cosas ha estado el Señor hablando a mi corazón mucho en este verso y dice 10, 24 de Hebreos dice así y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras en esas buenas obras nosotros podemos centrar el dar que es el dar es una buena obra que es dar según la Biblia según la Biblia el dar es una buena obra y es una obra que necesita de un complemento por decirlo así y miren dos cosas que necesitan un complemento vital para que puedan alcanzar cumplimiento y realización y son estas dos el amor y el dar y el complemento lo encontramos ahí en el verso 24 dice y consideremos unos a otros para ese es el complemento para estimularnos al amor y a las buenas obras en la vida del hombre hay dos cosas que requieren estímulo ustedes entienden la palabra estímulo son el amor y las buenas obras y gran parte de eso es porque Dios yo creo que Dios ha traído esa enseñanza parte de ello no total a nuestras vidas como congregación porque en el tema del dar siempre vamos a encontrar que es dependiente 100% de un estímulo para que nosotros se despierte hablando naturaleza hablando humanamente para que nosotros se despierte una buena obra como hombres tiene que haber un estímulo de por medio es como por ejemplo en una ocasión un hombre cayó en una enfermedad mortal incurable según la ciencia sanó se restauró salió con vida y después de eso fundó lo que conocemos como valga la redundancia fundaciones de caritativas y empezó a ayudar con niños con esa enfermedad también que él había atravesado porque hubo algo en su vida que lo conmocionó hubo algo en su vida que lo estimuló pasó el dolor etcétera para levantar ahora y tener como propósito en una en una asociación apoyar a niños con esa enfermedad pero que es lo que podemos aprender ahí que hubo algo de por medio hubo un estímulo para que él pudiera reaccionar a esa buena obra pero antes de él caer en esa enfermedad por decirlo así no tenía ninguna intención para con esos infantes tal vez se condolía y demás etcétera pero no iba más allá a tomar ya una acción directa decir voy a levantar un centro para apoyar a estos niños esa buena obra tuvo que acontecer algo le conmocionó lo que vivió lo que atravesó y en base a ese estímulo que le dio esa experiencia una buena obra como hombres estas dos cosas necesitan estímulo el amor y las buenas obras la naturaleza del hombre la naturaleza de la mujer es diferente pero por ejemplo la mujer tiene esa necesidad de que el amor sea estimulado para mantener ese amor alguien dijo así para mantener siempre el amor vivo que necesita pues necesita de atención detalles buenos tratos regalos buenas palabras que no le menosprecies que no le trates mal que le trates dignamente y algo crece en ella o en el hombre también y es amor se enamora pero si esos estímulos decrecen o ya no existen en cierto periodo de tiempo ese enamoramiento y después hay cosas se dicen cosas como es que tú ya no me amas como antes y eso ¿por qué? ah pues mira ya no me abres la puerta del carro ya no me dices cosas bonitas ya no me tratas bien me tratas mal etcétera 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 pero si una vez la persona el esposo el novio lo que sea se pone las pilas de nuevo otra vez porque el amor necesita de estímulos y las buenas obras necesitan de estímulos hay veces que uno necesita ser conmocionado para poder accionar en las buenas obras sabes que te veía ahí este te conozco pero no sabía lo que estabas viviendo te visité etcétera y era tenías una necesidad tan grande créeme que no sabía lo que estabas viviendo te voy a apoyar pero tuvo que haber un estímulo de por medio muy difícilmente si no es Dios en la vida del hombre el hombre está dependiente siempre en estos dos aspectos del estímulo para que puedan alcanzar una realización completa entonces el dar es una buena obra pero más que una buena obra está 100% dependiente siempre de un estímulo tiene que pasar algo tiene que acontecer algo que nos traiga convicción que nos conmocione que nos convenza para que uno sea despertado a las buenas obras en este caso en el aspecto del dar no sé ustedes pero es con la cosa que más luchamos nosotros acerca del dar y el dar tampoco implica abuso de confianza eso no implica el dar tampoco implica abuso de confianza cuando la persona es muy dadivosa es extremadamente dadivosa gloria al Señor porque Dios le ha tocado y eso no da derecho a que uno como vulgarmente lo dice se cuelgue de esa dadivosidad de esa generosidad eso no es bíblico mucho menos que recomiende a otros para que vayan con esa persona en esta en este sentido me voy a entender si una persona que amablemente atiende a todos ahí es válido pero uno no puede abusar del dar de la generosidad de las personas eso no creo yo no es bíblico lo que si es bíblico es dar entonces lo primero es que es una buena obra sujeta a un estímulo siempre es por eso que es tan difícil en nuestras vidas yo el primero de todos los que estamos en este lugar acerca del dar y sin embargo el señor pone ese reto siempre es mejor dar que recibir y es un choque con nuestra naturaleza porque siempre nos gusta más que nos den a nosotros poder dar lo segundo que vamos a ver en este en esta definición y aplicación del dar es que el dar es una evidencia del amor divino eso es lo segundo en este punto primero el dar es una evidencia del amor divino vamos a ver un verso en cantar de los cantares capítulo 1 por favor para poder observar aquí la naturaleza que posee nuestro Dios cantar de los cantares capítulo número 1 cantar de los cantares en el capítulo número 1 y en el verso 1 para tomar un poco de contexto y en este verso que vamos a leer a continuación está plasmada 100% la naturaleza dadivosa de nuestro Dios el amor evidencia perdón la dadivosidad evidencia es una evidencia del amor divino y esa dadivosidad está basada 100% en su naturaleza Dios por naturaleza da siempre por ejemplo de tal manera amó Dios al mundo y que hizo yo por naturaleza verso 1 de cantar de los cantares y dice así cantar de los cantares el cual es de Salomón o si él me pero si es mejor dar que recibir me voy a entender o si él me besara con besos besos de su boca porque mejores son tus amores que el vino verso 3 a más del olor de tus suaves ungüentos tu nombre es como un ungüento bendito sea el Señor y mire la consecuencia por eso las doncellas porque el amor requiere un estímulo pero miren la naturaleza preciosa de nuestro Dios en este verso número 3 no sé ustedes pero yo aquí puedo apreciar a Cristo Jesús en este verso 3 tu nombre es como un ungüento derramado bíblicamente hablando el nombre implica naturaleza eso es lo que implica nombre es igual a naturaleza Jehová yiré Jehová proveerá porque es con naturaleza implica naturaleza tu nombre es como un ungüento y ese ungüento no dice retenido no dice ahí almacenado sino que tu naturaleza es como un ungüento y esa palabra derramado derramado esa naturaleza derramada la divinidad que sepa yo se derramó se sacrificó por el hombre de tal manera amó Dios al mundo que se derramó que dio a su hijo unigénito esa naturaleza derramada para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna y un poquito más abajo aparece el hombre a causa de ese nombre derramado por eso las doncellas te aman nosotros le amamos a él porque él nos amó se fija como necesitamos nosotros de un estímulo para poder amarle a él cuando uno comienza a conocer que esa naturaleza se derramó que la divinidad fue derramada por mis pecados aun cuando yo estaba muerto en delitos y pecados aun cuando yo estaba muerto y como era con mi carácter mal carácter malos vicios etcétera 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 cuando nos dan la noticia que una vida fue derramada y no cualquier vida la vida de Cristo Jesús ahí es cuando uno le comienza a amar a él antes hablando personalmente de yo saber que Dios me amaba a mí yo no le amaba a él ni siquiera me interesaba y ni siquiera sabía que había un Dios o si era un concepto en mi mente era alguien muy lejano era un ser totalmente lejos etcétera pero yo no podía exclamar Señor te amo nunca lo hice nunca lo hice hasta que vine a los pies de la cruz y me comenzaron a enseñar y comencé a leer y comencé a escuchar que él había dado su vida por mí que su vida su sangre se había derramado por mí ahí es donde yo comencé a amarle a él pero necesité necesité primeramente ser estimulado y ahora puedo decir amo a Dios amo al Señor evidencia es una evidencia del amor divino el dar es una evidencia de esa naturaleza de ese amor divino en Juan por favor primera de Juan capítulo 3 primera epístola de Juan capítulo número 3 el dar es una evidencia siempre recuérdenlo hermanos del amor divino una vez que viene Cristo a nuestras vidas y yo era todo ese orgullo desaparece una vez que viene Cristo a nuestras vidas ese egoísmo ese egocentrismo viene y ahora nos comenzamos poco a poco a desprender porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió todos murieron y ahora los que viven ya no vivan para sí sino que vivan para aquel que murió y que resucitó por ellos Cristo Jesús primera de Juan capítulo número 3 verso 17 miren como el dar evidencia es una evidencia y es una evidencia del amor divino y dice primera de Juan capítulo 3 verso 17 dice así pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón como morará el amor de quien como morará el amor de Dios en él uno es el amor del hombre y otro es el amor de Dios usted y yo por naturaleza nacemos con dos clases de amor según el griego con un amor eros que es un amor pasional es un amor que te puede llevar también a pecar es el amor que tienen dos parejas un matrimonio también puede ese amor es puro si se usa legítimamente el amor eros otro es el amor fileo filial es el amor que usted tiene para un hermano con sanguíneo para su papá para su mamá para un tío etcétera para un abuelo eso es el amor fileo el amor filial pero hay un tercer amor que menciona la biblia y es el amor eros y el amor perdón es el amor agape una disculpa y el amor agape es el amor de Dios el amor eros es emocional es carnal es del hombre es bueno también el amor fileo también es bueno y está un tercer amor muy diferente que es el amor agape que es el amor de Dios y aquí no está diciendo amor de hombre amor eros ni filial aquí está diciendo amor de Dios y lo que está diciendo es si ves a un hermano tener necesidad y cierras contra él tu corazón en otras palabras no le das como es que el amor de Dios está ahí porque la la dádiva es una manifestación de que el amor de Dios está morando en tu corazón y en mi corazón pero si no das el apóstol Juan aquí está diciendo como morará el amor de Dios si una de las cosas que hace el amor de Dios es que nos insta a dar y dice el verso 18 hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino como a través del dar sino de hecho y en verdad porque de esa manera amó Dios el Señor no solamente amó de palabra el Señor amó de hecho dio a su hijo y en verdad y esa palabra verdad nadie dé con tristeza por necesidad sino con alegría porque Dios ama al dador alegre no amemos de palabra ni de lengua es lo que está diciendo eso lo puede hacer el mundo eso lo puede hacer lo puede hacer cualquier amor pero amar de hecho y en verdad eso solamente lo puede hacer el Señor cuando alguien no ama con el amor de Dios no amará de hecho ni en verdad más que palabras amar es más que palabras según Dios amar es de hecho y de verdad es como si a alguien le digo te amo y lo trata mal no tiene congruencia no está el amor de Dios morando en él si yo a mi prójimo digo yo amo a la iglesia del Señor y los critico y hablo mal de ustedes y les robo etcétera etcétera los estoy amando los estoy amando de palabra pero la palabra dice amalos con hechos y con verdad Dios el amor de Dios siempre se manifiesta así con hechos y con verdad y ahí podemos decir ese hombre esa mujer ama genuinamente con el amor de Dios en el capítulo 4 por favor pero ahora rápidamente en el verso número 10 hermanos para finalizar esto segundo que es una evidencia del amor divino verso 10 por favor ahora de primera de Juan 4 dice así en esto consiste el amor no que nosotros hayamos amado a Dios sino que él nos amó a nosotros y miren de hecho y en verdad y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados eso es amar en hechos verso 11 amados si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros y como es amarnos unos a otros no de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad ahí se manifiesta el amor divino en el hecho no solamente en las palabras sino en los hechos y en verdad y en verdad es una evidencia del amor divino lo tercero tercero y último en este punto primero es que el amor el dar perdón siempre implica un sacrificio porque es tan difícil el dar porque es un sacrificio eso es lo tercero implica un sacrificio el dar siempre implica un sacrificio y dice primera de segunda de corintios perdón capítulo 8 segunda de corintios capítulo número 8 por favor y es un pasaje que se ya se ha utilizado en esta serie que estamos llevando la la divosidad de estos hombres de esta iglesia de macedonia y también hace algunos domingos se dio un poco de contexto histórico porque es tan difícil el dar porque el dar implica un sacrificio tú al momento de Dios decirte que te desprendas de algo es un sacrificio para ti por ejemplo cuando el Señor le dijo a Abraham Abraham sacrificame a tu hijo Isaac tu único a quien tú amas que implicaba esa la divosidad de Abraham un sacrificio y el dar siempre incluye un sacrificio es por eso que es tan difícil para nosotros poder dar porque es un sacrificio es un sacrificio si tú tienes una agenda muy ocupada por el trabajo y te piden dos horas de ese trabajo es un verdadero sacrificio si te piden tres horas es un verdadero sacrificio o de plano no lo vas a poder dar no lo vas a poder no lo vamos a poder ofrecer claro se entiende hay protocolos etcétera etcétera no hay nada malo en eso lo que quiero que ustedes vean es que implica siempre el dar un sacrificio si se nos pide una ofrenda monetaria vamos a estar más recortados es un sacrificio pero si el amor de Dios está ahí daremos porque es mejor dar que recibir y dar y se os dará y dice el verso uno de segunda de Corintios capítulo 8 verso 1 dice de la siguiente manera así mismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad si ya de por sí dar es difícil ahora imagínese dar cuando hay necesidad es mucho más difícil si por naturaleza nos es difícil dar ahora imagínese que usted está en una necesidad y se nos pide dar es mucho más difícil como una vez dijo alguien no tengo ni siquiera para mí tú quieres que ande dando o traigo lo justo no puedo dar pero esta esta palabra nos enseña que abundaron en riquezas de su generosidad aún en su profunda pobreza como diciendo nadie está limitado a dar y el apóstol Pablo empieza a hacer una especie de comparación con la iglesia de Corinto y les dice ahora en el verso número 7 dice de la siguiente manera por tanto como en todo abundáis en fe en palabra en ciencia en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros abundar también en esta gracia en la gracia del dar pero miren observen el verso 8 por favor y dice así no hablo como quien manda sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro porque porque el amor de Dios cuando es genuino es una evidencia del dar y los pone a prueba y los pone en una comparación mira la iglesia de Macedonia estaba profundamente pobre y dio y tú estás bendecido espiritualmente y puede que también materialmente estás bendecido estoy haciéndoles una prueba estoy haciéndoles un examen y que es lo que se ponía a prueba la sinceridad del amor de ellos para ver si era el amor que no se manifiesta solo de palabra sino de hecho y en verdad si tu amor es sincero ofrendarás pero está bien ese parámetro no te gusta no te gusta perdón ok no hay problema pero verso 9 y con esto es como dar la estocada final es como dar el golpe final es como poner el ejemplo supremo porque verso 9 porque ya conocéis la gracia de nuestro señor jesucristo hermanos una cosa son los hermanos de macedonia pero otra cosa es el señor jesucristo porque ya conocéis la gracia de nuestro señor jesucristo que por amor a vosotros se hizo tu nombre es como un ungüento derramado que por amor a vosotros porque si es el amor divino se manifiesta en hechos y en verdad y que hizo él que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos dad y se os dará dad y se os dará el ejemplo supremo cristo jesús se derramó su naturaleza es como un ungüento derramado se dio completamente porque es una evidencia del amor divino el amor número uno es una buena obra número dos es una evidencia del amor divino y número tres es un sacrificio dicho dicho este primer punto y elaborado este punto primero pasemos a lo segundo y lo segundo es a quien yo puedo dar si ya ese amor ha sido definido a quien puedo dar según la biblia a quien yo puedo dar si alguien se está preguntando bueno el amor divino insta a dar a quien yo puedo dar voy a hablar en esta ocasión solamente de un sector y nosotros podemos dar a los necesitados ahí es lo que vamos a elaborar podemos dar a muchas otras personas si si podemos dar podemos contribuir a un ministerio para su desarrollo si si puedes dar cuando nos pidan ofrenda para un misionero hay que dar si también puedes dar eso es bíblico 100% pero en esta ocasión solo desarrollaré un sector en esta palabra y es los necesitados los necesitados a quien puedo dar a los necesitados en lucas capítulo 14 por favor vamos a leer que dar a los necesitados es un mandamiento del señor en lucas capítulo 14 vamos a leer la razón de este mandamiento y es por cuanto es un mandamiento directo para el señor y dice lucas 14 por favor por favor verso número 12 vamos a leer ahí y dice de la siguiente manera dijo también al que le había convidado cuando hagas comida o cena no llames a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a vecinos ricos no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado verso 13 más cuando hagas banquete o cuando tengas propuesta en tu corazón en tu corazón dar miren a quien tenemos que llamar hermanos llama a quienes a los necesitados a los pobres llama a los pobres los mancos los cojos y los ciegos y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar pero te será dar y se os dará te será recompensado en la resurrección entonces ahí tenemos el sector a los necesitados y hay dos sectores según la biblia acerca de necesitados y lo primero son los necesitados del mundo los necesitados del mundo eso es lo primero los necesitados del mundo y eso está en Job capítulo por favor vamos a ir al libro de Job Job capítulo 29 los necesitados del mundo o los necesitados que aún no han venido a la salvación del Señor los necesitados que no se congregan tal vez pero que están en una gran necesidad a ellos podemos dar hermanos si alguien dice yo a quien puedo dar a los necesitados y no importa hermano que no sean de la iglesia no, no importa tú les puedes dar también les puedes ofrecer alimento, vestido si tienes dinero puedes darles dinero también puedes ayudarles de muchas maneras no solamente económicamente Dios está hablando acerca de esto Job pongan en perspectiva Job hermanos Job era riquísimo dice la escritura era un hombre era el más rico de los orientales este era un hombre en la época era un hombre millonario tenía ovejas camellos etcétera eso en este tiempo contemporáneo vendría a ser tenía podríamos decirlo tenía taxis tenía concesiones para placas tenía carros así podríamos nosotros mirar la riqueza que poseía Job cuando dice ovejas camellos por eso la Biblia hace mención de eso para que nosotros podamos ver el calibre tan grande de riqueza que tenía este hombre este hombre era inmensamente rico pero era temeroso de Dios y lo que yo encuentro acerca de Job es que era un hombre generoso en su corazón el amor divino moraba en Job según esta palabra 100% yo lo puedo asegurar y miren que estilo de vida llevaba este Job este Job era un hombre dadivoso y miren inicia este relato en el verso número 7 cuando él está dando su testimonio de vida en el capítulo 29 y dice Job capítulo 29 verso 7 dice cuando yo salía a la puerta de juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento los jóvenes me veían y se escondían y los ancianos se levantaban y estaban de pie los príncipes detenían sus palabras ponían la mano sobre su boca la voz de los príncipes se pegaba se apegaba y su lengua se pegaba a su paladar los oídos de los que me oían me llamaban bienaventurado era un hombre sabio el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y una característica que él tenía es que era temeroso de Dios y apartado del mal y los ojos que me veían daban testimonio este hombre decía y hacía no amaba sólo de palabra ni de lengua amaba en hecho y en verdad verso 12 porque yo libraba a quien al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador la bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema era mi rectitud yo era ojos al ciego y pies al cojo cuando hagas un banquete convoca al ciego al cojo etcétera al pobre a los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia era un hombre justo era un hombre que amaba la justicia y quebrantaba los colmillos del inico y de sus dientes hacía soltar la presa era una especie de juez justo hay jueces injustos se han dado cuenta también en este mundo personas que ejercen autoridad y saben que alguien cometió un delito y nosotros decimos ah pues le pagaron dinero y no lo metieron a la cárcel ah pues cometió un delito grave pero pues como es conocido de esta persona y de esta persona y de esta persona pues no le hicieron nada a los dos días y andaba suelto Hope no era así y siempre siempre hay una desviación casi siempre de los que están en justicia como decía un compañero de la secundaria yo ni presenté examen ahí donde me gradué porque yo conozco al director y así alarde de eso si con pura tranza con puro soborno Hope no era así Hope se informaba con diligencia y quebrantaba los colmillos del inico cuando el rico asediaba al pobre era un juez justo y estoy seguro de que esa fue una de las causas de la prosperidad de Hope Hope era un hombre dadivoso veía las necesidades que te falta en que te apoyo Hope no se hizo rico de la noche a la mañana esa prosperidad fue en aumento en su vida primeramente porque era un hombre temeroso de Dios era un hombre santo era un hombre íntegro trataba bien a su mujer a sus hijos temía a Jehová y no solamente ahí en ese primer ministerio que Dios nos ha dado primero la familia ahorita se decía decía el pastor y no solo eso sino que no solamente vivía para sí sino que para atender a las necesidades él daba a los pobres él daba a los quebrantados visitaba a los huérfanos a las viudas etcétera era un hombre dadivoso hermano porque a mí nunca me visitan cuando estoy enfermo estuve en el hospital y nadie me visitó pasé una gran necesidad y nadie me llamó la pregunta es si nosotros hicimos eso cuando teníamos salud y cuando tú estabas bueno y sano por así decirlo visitaste viste fuiste te interesaste no pues no solamente vivía para mí para mis intereses entonces no puedes cosechar lo que no ha cegado todo lo que el hombre sembrar eso eso cosecharemos y esa dadivosidad de Job fue recompensada y con esto no estoy diciendo pagar mal por mal no estoy diciendo eso estoy hablando de otra cosa entonces una de las causas del porqué de la prosperidad de Job es porque él daba a los necesitados de este mundo y de esta tierra segundo sector al que le podemos dar a los necesitados en la iglesia también podemos dar los necesitados ahora en la congregación de los santos en Santiago por favor vamos a leer Santiago capítulo 2 verso número 14 y ahora dice Santiago capítulo 2 verso número 14 hermanos vamos a leer y a otro sector necesitados el sector de la iglesia ya hablamos los necesitados en el mundo ahora los necesitados en la iglesia y dice el verso 14 dice de la siguiente manera hermanos míos ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? en otras palabras podríamos decir el principio es el mismo si alguno dice que tiene amor y no tiene obras verso 15 de Santiago 2 dice y si un hermano ya es la iglesia o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y algunos vosotros le dice id en paz calentaos y saciaos pero no le das pero no le dais las cosas que son necesarias por el cuerpo ¿qué cosa? de que aprovecha de nada verso 17 así también la fe si no tiene obras y miren que tremendo es esto es que es muerta en sí misma apliquemos 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 al tema en cuestión al tema del amor y apliquemos debidamente el que dice que tiene amor y no tiene obras ese amor está está pagado o no es el amor divino porque el amor divino ya lo desarrollamos siempre se evidencia a través del dar como Dios dio amó y dio amó y dio la fe sin obras es muerta comentábamos el viernes en la intercesión como ganar las almas en saltillo oración y evangelismo como hacer discípulos oración y ve y disipula está bien que yo ore tres horas por las naciones por mi saltillo por Ramos Arispe si está bien pero de la misma manera que oras ve y evangeliza para que esté completo si no está incompleto está fraccionado yo digo que amo si se va a evidenciar que amamos de otra manera necesitamos del amor de Dios que sea despertado en nuestros corazones se decía al principio que el amor de Dios ha sido si ustedes estuvieron atentos en la administración derramado donde el Señor nos ha dado ya de ese amor que es lo que falta que ese amor sea activado en nosotros y que comience a crecer y tal vez esa activación no es de la noche a la mañana poco a poco ese amor se va manifestando en nosotros muy hay veces que muy detenidamente otras veces un cambio radical pero en mi vida ha sido así poco a poco se va manifestando ese amor divino poco a poco cuando una vez que lo hemos experimentado genuinamente si yo antes de Cristo trataba mal le hablaba mal a todos me enojaba le gritaba le pegaba y ahora sigo completamente igual el amor divino no ha sido despertado en ese corazón pero si antes yo al día gritaba cinco veces y ahora ya nada más grito cuatro ya se está manifestando el amor poco a poco y al otro día ya nada más grité tres y luego al otro dos y luego uno y luego de repente ya me me di cuenta de que ya no lo hago el amor divino se ha manifestado y alcanzado madurez necesitamos de este ferviente amor dad y se os dará tercer punto y último para finalizar el dar es causa de bendición eso es lo tercero y último en este en este bosquejo el dar es causa de bendición hermanos si yo doy Dios me va a bendecir si es bíblico si si es bíblico dad y se os dará y es lo que ya nos explicaron ahorita dad y se os dará y quien me va a dar Dios como es que si le di a un pobre ni siquiera lo conocía como es que me va a dar el pobre no te va a dar Dios te va a dar porque el que al pobre presta a Jehová presta será Jehová el que te va a recompensar en filipenses capítulo número cuatro por favor filipenses cuatro y filipenses cuatro es el testimonio el apóstol Pablo ya está cerrando esta epístola los filipenses y termina con un testimonio les está recordando esa dadivosidad esa 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 prestitud que ellos tuvieron para dar no fue un conflicto como en Corintios sino que filipenses era una iglesia bendecida por el Señor era bendecida espiritualmente y era bendecida económicamente también y dice filipenses capítulo cuatro y en el verso catorce para ir directamente en otro momento usted puede estudiar el contexto histórico acerca de todo esto pero para ir directamente y no tomar más tiempo dice el verso catorce por favor hermanos dice de la siguiente manera sin embargo bien insiste en participar conmigo en mi tribulación y también y también vosotros oh filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuanto partí de Macedonia ninguna iglesia participó conmigo ninguna iglesia dio en razón de que dar y seos lo ven ahí sino vosotros solos pues a una tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades necesitado de la iglesia Pablo no es que busque dádivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta pero todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido Epafrodito lo que enviasteis olor fragante y miren sacrificio acepto porque el dar es un sacrificio ya lo desarrollábamos sacrificio acepto agradable a Dios y miren el verso 19 dad y seos dará mi Dios pues bendito sea el Señor mi Dios pues no yo filipenses yo no no te aseguro que yo te pueda pero hay uno superior hay uno que ha dicho mía es el oro y mía es la plata mi Dios pues suplirá todo esa palabra cuánto es todo todo lo que os falta bendito sea el Señor todo lo que os falta lo que no nos falta no pero lo que si os falta Él lo suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Amén el dar es causa de bendición mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús que se necesita necesitamos número uno dar yo diezmo hermano y yo ofrendo si pero cuánto has dado cuánto das no solamente dinero das tu tiempo das comidas pobres ahí tengo un par de zapatos los regalas tengo un pantalón me voy y me busco ahí un mendigo y se lo doy ¿das? hermano yo ofrendo yo diezmo y no veo la bendición económica me falta ¿estás dando? ¿has dado? ¿has sembrado en alguien? no pues no puedes comenzar a dar con liberalidad bendito sea el Señor y yo le garantizo que siguiendo los principios de Jehová Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria estoy seguro que este ministerio ha recibido ha recibido porque ha sembrado ha dado seguro estoy y Dios quiere hacer con nosotros ahora de manera particular que vivamos y que seamos participantes de esta promesa de Dios hay bendición en el dar ya se desarrollaron las otras predicaciones no es el propósito principal recibir no, no lo es pero es inevitable Dios bendecirá el trabajo de nuestras manos de tus manos el trabajo te multiplicará cuando no tengas sobrenaturalmente va a venir alguien te va a dar una ofrenda hemos visto muchos milagros yo he visto no solamente he oído no se baja la aguja del carro sigue igual aunque viajaste todo el día fuiste a muchos lados tantas cosas que Dios hace todo en su debido lugar sin extremismos estoy diciendo es Jehová es fiel tenemos a este Dios tan poderoso tenemos a este Dios que suple toda necesidad de una manera sobrenatural abre puertas conoces a personas etcétera 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 para no hablar nada de nosotros mismos sino de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas pero la pregunta es cuánto hemos dado o si ella se formó este hábito de dar voy a concluir este mensaje ya para terminar si viene el grupo de alabanza en Isaías por favor con esto hoy finalizamos hermanos en Isaías 58 58 puestos de pie vamos a terminar en esta mañana y leamos y leamos solamente este Isaías 58 para concluir en esta mañana Dios bendiga la dadivosidad y algo que necesitamos vehementemente y ardientemente es también fe no cerrarnos por el desvío nunca hay desvío si pero que ese no sea una causa para yo cerrarme se necesita también la fe una ocasión un hombre escuché que le dijo a otra persona es que no tengo etc dijo le crees a Dios dijo empieza por lo más mínimo no esperes ver una gran manifestación si ni siquiera tienes fe para que Dios te supla para unos zapatos si no doblamos nuestra rodilla derramamos nuestro corazón para un par de zapatos difícilmente alcanzarás una gran promesa una casa un carro dinero en el banco y esto porque le decía yo diezmo yo ofrendo que pasa yo doy necesitas también tener fe eso es otro tema después yo creo no sé si se verá pero este Isaías 58 hermanos miren que bello es este pasaje y el contexto ustedes lo conocen y dice el verso 3 porque dicen ayunamos y no hiciste caso humillamos nuestras almas eso lo estaba diciendo el pueblo al señor y no te diste por entendido y aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores verso 5 estaban hablando acerca el señor le estaba hablando acerca del verdadero ayuno dice es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová y miren que les dice el señor acerca del verdadero ayuno no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo verso 7 y miren el verdadero ayuno no es que partas tu pan con el hambriento hermano no tengo dinero para dar está bien puedes compartir tu alimento haz una porción extra llévatela ahí por donde vayas y encontrarás a alguien hambriento un migrante el crucero te lo garantizo y te garantizo que no te lo va a negar te lo va a recibir y a los pobres errantes albergues en casa gloria a Dios por los centros de rescate de adicciones gloria al señor por ellos que cuando veas al desnudo lo cubras y no te no te escondas de tu hermano cuando tenga necesidad entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tú da dice hasta aquí yo no he leído nada de dinero hermano yo no he leído nada de dar dinero no sé ustedes no tengo dinero hermano vivo al día ok no es un impedimento para dar tienes bienes tienes ropa puedes albergar a alguien si si puedo estás dando da dice os dará y miren el verso 9 una promesa tan grande hermanos entonces invocarás y te oirá Jehová clamarás y dirás y dirá él bendito sea el señor eme aquí si quitares del medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad verso 10 y si dieres tu pan al hambriento y saciar es el alma afligida el alma afligida necesita un alimento diferente necesita un alimento espiritual puedes venir a orar por mi si voy a orar por ti vivo hasta ramos no importa dame la dirección me puedes disipular si si puedo vivo muy lejos no me importa yo te voy te sacio al alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía bendición tras bendición verso 11 Jehová te pastoreará siempre como una consecuencia Jehová es mi pastor y nada Jehová te pastoreará siempre y en las sequías ¿qué hará? da y se os dará saciará tu alma y serás como huerto de riego siempre tendrás para dar y como manantial de aguas tendrás para dar a otros también cuyas aguas nunca salen estaremos saciados del bien de su casa bendito sea Jehová Dios de los ejércitos Él es todopoderoso Dios le está haciendo un llamado hoy para aquel que reconozca que necesita de esa dadivosidad en su corazón y yo creo que hoy el Señor hará y yo creo que el Señor hoy actuará y si tú tienes una necesidad hoy en tu corazón sientes que estás pasando por una sequía sea cual sea hoy yo creo que Dios también puede obrar y te puede bendecir y te va a dar con el propósito de que tú des también a otros oremos en esta mañana y poquemos la presencia de Jehová en este lugar Señor te damos la gloria y la honra Señor porque tú eres bueno y porque tú eres para siempre misericordioso tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y hemos podido ver nosotros Señor que aún siendo infieles tú permaneces fiel gracias porque primero nos das tu palabra y nos das tu consejo para después poder actuar Señor gracias por esta gran realidad de edad y se os dará Señor desde el tiempo de ofrendas lo has estado hablando Señor todo Señor en una misma dirección gracias Señor Señor te pido que tú Señor suplas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria y que en este semana Señor como dice tu palabra tiempo y ocasión acontecen a todos Señor desafíanos a dar Señor desafíanos a compartir el pan a dar alojamiento desafíanos a ir a saciar esa viento ascendió del cielo el Señor de nuestras necesidades a regalar Señor abrir ahí un bazar de todo lo que no nos nos sobre Señor y decir es gratis y tú bendecirás gracias porque en este momento has bendecido nuestras vidas hemos visto tu provisión Señor y hemos gustado y hemos visto que bueno es Jehová para con los que le temen a ti sea la gloria y sea la honra en el nombre de Jesús Amén